¡Suscríbete al canal! Tenemos casi un desbloqueo Vamos a pillar el tanque de Principal Y... Tío, para desbloquear el modo infinito de cojones hay que hacer Hay que sobrevivir, ¿no? Pero claro, ¿cuántos minutos son? Vamos a intentar llegar al minuto 20 Posiblemente sea el 20 ¿Vale? Me acabo de comer un hit por la cara ¡Qué lindo el autoataque! ¡Mamá! De la escopeta ¡Ey, si me fallo! ¡Venga, espabila, coño! ¡Dame level up! ¡Qué juegaso, tío! ¡Qué puto juegaso, eh! ¡Vámonos! Lo que tarda en subir de nivel ¡Ah, es que ataca tan lento Que mata lento! Ahí estamos, por fin Shotgun Evidentemente que subirse las armas Lo primero de todo Siempre, ¿vale? Al menos es mi experiencia Creo que subirse las armas primero Es lo más óptimo Por cierto Si queréis ver más de este juego Sabéis que en el canal secundario Ahora mismo Habré publicado otro ¿Por qué? Porque me apetece ¿Vale? Últimamente no hay mucho contenido En julio No hay muchos juegos nuevos indies Estoy tirando ya de refritos Estoy subiendo otro vídeo Del Jedi no de Zombie Survivor Si queréis verlo En el canal secundario ¿Vale? A ver, igual tenemos el modo Endless allí O el Hardcore O el Médico Yo qué sé Echad tu pistazo ¿Vale? Después de este Get pa' allá Que por cierto En el canal secundario Subo full Full, full, full All Survivors Bueno, tampoco full Pero digamos lo que más Tengo ahora mismo La serie Nova Lands Tengo el Dave the Diver Tengo el Brotato Este también O sea Me gusta mucho subir All Survivors En ese canal Pero a tope, ¿eh? Por lo cual Si es un género que os mole Ya sabéis que ahí Allí tenéis Un montón de vídeos Lo tienes en la descripción Tú, 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 tú Tú, tú Estoy comiendo hits Bastante tontos Estoy comiendo hits Muy tontos Vale Un Grey aquí Vaya colateral, ¿no? 300 de vida No, regeneración Regeneración es la hostia ¿Vale? Regenerar vida Creo que está bastante Pero bastante bien Lo otro eran 10 de armor Que no está nada mal 10 de armor No sé cuánto mitigará ¿Se puede ver aquí De alguna manera? Armadura 10 Ya, pero ¿cuánto mitigas Con 10? 10 de daño ¿Sabéis? No sé si el valor Vaya de forma porcentual Y no lo sé Pump Action Shotgun Esto es la evolución De la escopeta Que le han cambiado el nombre Por cierto Antes era escopeta De doble barril Ahora es Pump Action Shotgun Le han cambiado el nombre ¿Por qué? No lo sé Pump Action Let's go Pound, pound Me gusta ¿Qué tienes para mí? Voy a enseñaros a la Hunters ¿Vale? La Lala Croft Está guapa La verdad No es mala, ¿eh? O sea, dispara flechas ahora Pero creedme que no es nada mala Cuando le vas maxiando el arco Gana Multishots Mira, Bow Iron Will Desbloquea El arma del tanque La segunda arma del tanque Venga, Bow Para desbloquear Cuanto antes el multishot La mejora del arco Lo que le da, por ejemplo Ahora mismo es velocidad de ataque ¿Vale? Pero más adelante Cuando evoluciona Le da multishot Arrow Rain no Mindful tampoco El dron El dron está muy bien La verdad El dron no está nada mal ¿Qué tienes para mí? Robar vida Probabilidad de crítico Un 10% Esto es una barbaridad 10 es muchísimo Y además con las Huntress También nos aumenta el crítico Multishot ¿Veis? Ahora disparará dos flechas Y luego disparará tres Luego cuatro Está muy bien Y además pega como en área Porque pega en un cono muy amplio Vale, señal de socorro Por allí Podemos tener al tercer personaje No sé quién llevarme Tercer personaje Al SWAT Me gusta el ingeniero A ver si me dan el ingeniero Vale, me lo tienen que dar Sí Hasta que no me den al SWAT Perdón, al Ghost Me voy a llevar el ingeniero No me gustan mucho Las armas del ingeniero Ni las habilidades No, el arma sí Perdón Las habilidades Lo que no me gusta mucho El ingeniero Pero el taser Es la hostia Cuando evoluciona en Tesla Me parece bastante bueno, tío Vale, esto es un pack de vida Hay que pillar casi 200, ¿no? Un momento Perdón, creí que me habían tocado la puerta Enhorabuena he apretado un botón ¿Cómo? Crítico Crítico, crítico, crítico está bien Crítico está cojonudo Vale, y ahora que hemos leveado al tanque Y tenemos el rango 2 Hay que buscar otro rango Con otro personaje, ¿vale? El rango 2 del tanque Le cambia la escopeta Por una minigun Que creo que está bastante OP Vale, porque hay un power up Las... Esto hace dinero Me da un montón 500 y pico ¿Qué me das? Velocidad de ataque Velocidad de ataque Más crítico Wow Venga, más crítico Tenemos, de hecho, ahora mismo 32,7 de crítico Mamá Señal de socorro Más para allá Boom, action Vale, esto es un level up Y algo de dinero, ¿no? El taser Para evolucionarlo cuanto antes A un tesla Y quizá alguna habilidad No estaría mal Pillarnos Quizá raw rain O seguir mejorando el dron El dron mejorado Es bastante bueno, ¿eh? Venga, taser Para evolucionarlo cuanto antes Vuelto Han nerfeado la experiencia Que sueltan los bosses Por cierto Lo vi en el último parche La nerfearon un poquito ¿Qué me das? Vida máxima no Daño de habilidades más 10 Call down menos 10 Ah, no me gusta mucho Fight rate Venga, esto está bien Un poquito de velocidad de ataque Un poquito de movimiento No está mal Mmm Me lleva la raw rain No es mala, ¿eh? Además, el rango creo que es bastante amplio El rango El dron está de puta madre, tío Pero mira Me termino ya la escopeta Que es una cosa menos Qué bueno el escudo Qué bueno el escudo, ¿eh? No te hacen nada con el escudo, ¿eh? Aunque salga el iconito El iconito no El rojo En plan Ah, daño No te hacen nada Multishot Multishot Vamos a terminar también esta arma Y ya nos centraremos en las demás En las habilidades y demás Vale, señal de socorro Fantástico Aquí Multishot Ya hemos terminado El multishot Y la escopeta Hay que evolucionar el taser a Tesla Bien, una mejora por aquí ¿Qué me das, papi? Daño crítico más 10% No, velocidad de ataque 10% de velocidad de ataque Brutal Iman, papi El Tesla No sé cuánto daño hace el Tesla Creo que no hace tanto como el escopeta o el arco Pero como se propaga entre los enemigos Está de puta madre Lo único malo es que necesita estar más a melee Que las armas Que las otras armas Vaya juegazo, eh Tremendo juega, RAL Vale, señal de socorro Hay que ir para allá Que eso es un nivelito gratis Un boss Muere perro, cállate Ahora recogemos esto de esa experiencia, ¿vale? Bien ¡Ay! No lo completé Ahora sí Electrocution Eagle Eye Más crítico Por aquí viene un boss Soul Blade, Eagle Eye Buen escudito Aquí hay un botín Tiempo de recarga Dejaron menos 10 Rango de Magna Esto no Max Hell tampoco Nada, prefiero esto Seguimos con Eagle Eye ¿Cuánto tenemos de críticos? 44 Prácticamente la mitad de las balas es críticas Hay que pillar todas las cápsulas de vida Pero, tío Creo que pillar 200 Es un montón, ¿no? Otra cápsula de vida Fantástico Señal de socorro Bien Me viene un boss por abajo Super Speed Joder, que lejos está Vale Arrow Rain Nah, reviento, ¿eh? Joder, si reviento Soul Blade Ya tenemos dos drones Rico Magnet Soul Blade Cuidado con este Este es el que más pega, tío Ese es el boss que más pega Y además, mientras carga Cambia de dirección también Me parece bastante injusto eso Anda, coño Un botín ¿Qué me das? Eh, modificador de dinero Más 10% Critical Chance Más 10% Vamos Tenemos un 55% Y creo que me falta un Eagle Eye Creo, ¿eh? Me falta un nivel de Eagle Eye Vuelto ¿Cuánto queréis que van a tardar En meter más mapas y personajes? Porque me parece bastante mal Que el juego haya salido con un solo mapa De verdad, ¿eh? Me parece muy vago, tío Te lo digo así Me parece súper vago Que el juego haya salido Con un solo mapa Arrow Rain Vaya paliza Te has comido, gordo Piel de piedra No me hacen nada Mira, Eagle Eye Faltaba uno, ¿eh? Tenemos ya casi un 60 Wow No puedo pillarla si no me falta vida Tenemos un botín abajo Vale Mejorar el Tesla Que alguien me haga daño, por favor Vale Quería pillar la cápsula de vida Otra cápsula de vida Me como eso Ah, he regenerado vida Bueno, ya la pillaré Vida máxima Daño de arma Robo de vida Robo de vida es bastante bueno, ¿eh? Pero con todo el daño que tenemos Un 10% extra es bastante Vale, chavales Esta run se gana Me acaba de explotar un tío en la cara Y me ha quitado toda la vida Igual he hablado antes Antes de lo que debería ¿Sabéis un buen truco en este juego? Quedarte aquí pegado En esta pared Porque si solo te vienen los enemigos Por un solo lado ¿Sabéis? Nunca por la espalda Y nunca te pueden cerrar Vale, señal de socorro El drone Tenemos ya 5 drones Están bastante bien, ¿eh? Defienden Hacen su trabajo Joder No puedo comerme esas explosiones Herier, hijo No puedes comerte eso Más regeneración Buah, regeneramos 4 por segundo Brutal 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 Arrow rain Tío ¿Qué me ha dado? Joder Empiezan a pegarme cosas Que no sé de dónde vienen Por aquí hay una cápsula de vida Aquí Bien Focus Por favor, no me pueden pegar Es que ya los enemigos Empiezan a hacer daño Sobre todo los que te explotan En la cara Y los bosses Creo que van a meterme Unas guantadas Pero oye Regenerar 4 de vida Es increíble Así conseguimos otro ¿Puedo verlo? Los que tengo ¿Cuál era, coño? Este Medkit 2 Igual el máximo es 3 Como el otro Puede ser ¿No? Electrocution Me va a terminar Arrow rain Hay un imán Está dentro de la pared Y no puedo pillarlo Muy bien ¿No? Eh, un botín A ver si me sale otro Medic kit Buah, sería increíble Regenerar O pillo el de Voy a pillar robo de vida Si me sale robo de vida O medic kit Los pillo, eh Cualquiera de los dos Hay que buscar Supervivencia Ahora mismo Vale, ¿qué me das? Armadura Ah, qué pena Bueno, armadura Está bien Armadura está muy bien Para comer menos daño Lo que hace Es que cuánto es 10 de armor ¿Es porcentual lo que reduce O reduce solo 10 El daño recibido? Pues si es solo 10 Es una mierda Prefiero llevarme esto Disparar más rápido ¿Me entendéis, no? Prefiero disparar más rápido Coño Y matar antes a los enemigos Au Coño, que hay un boss aquí No me había dado cuenta Dinerito también Más dinerito Cuidado con el que explota, eh Eso es lo que más cuidado Tengo que tener Con ese cabronazo Cómo me gustan Los putos Or Survivor Dios, cómo me encantan Es que podría serme Un canal únicamente De Or Survivor La horda evoluciona Danger level 4 Joder Cuidado Vale Otra horda de estas Seguimos mejorando el Tesla Only Survivor, eh Un canal Nuevo Cómo lo veis Tesla completada Luego al acabar la run Vemos cuánto daño Ha hecho cada personaje ¿Quién diríais Que está haciendo más daño? ¿Apostáis? No se puede ver aquí, ¿no? No, aquí no se puede ver, ¿verdad? ¿Quién diríais Que ha hecho más daño, tío? El Tesla La escopeta La lluvia de flechas Más el multishot De la arquera Buena pregunta, ¿no? Magnet Regeneración Brutal, tío Regeneramos 6 Por segundo Me gustaría comerme algo de daño Eso quería Y me llevo esto Oye, me han venido pocos De los que cargan, ¿no? Mejor Sí que han venido pocos De los que cargan Ha salido uno solo Ya vendrán más, ¿no? Por hablar Oh, los dos juntitos Qué maravilla Vale, pilla primero este Que hay una nube verde Electrocution creo que sería lo mejor, ¿eh? Joder ¿Me dejáis pillar eso, por favor? Gracias Vida máxima Daño crítico Daño crítico Anda un logro, ¿eh? Show them love For a change Electrocution Uf, me había gustado Llevarme el de robo de vida, tío Bueno, que me lo diesen Evidentemente El trade de robo de vida Porque lo he ido dejando pasar Y creo que combina muy bien Con la regeneración Bien Creo que debería quedarme en esta zona Por detrás Por detrás no me viene nadie Puedo quitear perfectamente aquí Veo venir a todos los bosses Hasta que salga alguna señal Vienen dos bosses, ¿eh? Mira, viene un Juggernaut de estos Cuidado Si este tío me da Creo que me one shotea Hostia, otro más Bien, menos mal que tengo Killing Frenzy Vámonos Electrocution Vale ¡Ay, Dios mío! Ese de dónde ha salido Joder Hay que matarlo, ¿eh? Para que no nos persiga Ahí está, ha muerto Extrocution Si, queda un minutillo Joder Otro Juggernaut Yo les llamo Juggernauts Se parecen al Al mutante, ¿sabes? Al de los X-Men Al Juggernaut No puedo pillar eso Ni de coña No puedo pillar nada, ¿eh? Eh... Fire Raid Daño crítico Me voy a dar esto Que además es movimiento Y creo que me viene muy bien Ahora el movimiento Vale Maravilloso Electrocution a tope Joder Cuántos bosses hay, tío Muertos los dos Me vienen más bosses No paran de venir bosses ahora Muerto Minuto 20 ¡Hemos acabado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Survive the night With the tank As the team leader Be the witness Of a new dawn Vale ¿Quiénes han hecho más daño? Un millón Doscientos seis mil Setecientos setenta y dos mil Trescientos treinta y cinco mil A ver Este es el último en llegar Al equipo Pero Mira el daño De la escopeta, hermano Un millón El arco Setecientos mil Arrow Rain Esto es una castaña, ¿vale? Arrow Rain Esto es una castaña El taser cincuenta mil A pesar de todo A pesar de haber llegado Antes Perdón A pesar de haber llegado Después Es el que más daño ha hecho Cincuenta mil de arma Hombre, también tuvo más tiempo Y el Tesla Ha hecho muchísimo menos Que los otros Uf, el ingeniero Y el electrocution Sete El ingeniero Es un poco castaña Hemos desbloqueado Iron Will Don't hug me I'm scared Steal down Get another zombie survivors Sí señor Hemos desbloqueado La minigun Frozen heart Vida máxima más doscientos Regeneración Menos dos Uf Daño de arma más cinco Armadura más cinco Y hemos desbloqueado El modo infinito Y tenemos trece puntazos Vale Vamos a dar uno aquí Para acumular veinte, ¿vale? Y desbloquearlos debajo Aquí también No va a llegar, ¿no? Sí, aquí Vale, ¿qué tenemos aquí? Permite saltar mejoras Y selección de ítems Para recibir experiencia Y dinero ¡Hostios! ¿No es malo eso? You're getting happier Esto es suerte Vale, esto es suerte Lo hace que el juego Creo que debería especificar más Por ejemplo, la armadura ¿Cuánto daño mitigas Con X puntos de armadura? Debería decirte Que es la Happier Que es la felicidad ¿Y cómo afecta? O sea Que te aumenta Supongo que las recompensas Es que las recompensas No, porque No sé Permite renolear mejoras Y objetos Puedes hacer desaparecer mejoras Esto está muy bueno, ¿eh? Todo esto pide tres Y tengo dos Y esto es Ganas la probabilidad De esquivar Un ataque Uuuu Ni tan mal, ¿no? A ver Vale Mira Con el tanque Un momento atrás Con el tanque Tenemos la minigun O sea Podemos desbloquear la minigun Que creo que evoluciona aquí, ¿no? O podemos tener estas dos armas Y luego tenemos esta Trece mil zombies Su puta madre ¿Cuánto le queda al Ghost? Veintinueve Esto es en la siguiente partida Desbloqueamos a este tío Y el médico El médico solo pidamos veinte, creo O quince cápsulas de vida Hay que jugar con el ingeniero también Hay que jugar con el SWAT Con las hantres Vale Gente, el siguiente capítulo En el canal secundario Lo tenéis ya publicado Y vamos a jugar con Vamos a jugar con el SWAT Para desbloquear sus armas ¿Vale? Y también desbloquearemos a este Supongo Porque en la siguiente run Seguro que mató veintinueve zombies Seguro Vamos a hacer el modo infinito Que creo que son diez minutos A ver Sobrevive diez minutos Vale, desbloquearemos el modo endless Perdón Jugaremos en modo endless Diez minutos Y luego jugaremos este ¿Vale? En el vídeo del canal secundario Así que pasa por allí Lo tienes en la descripción No tienes excusa, coño Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!